Hola a todos, soy Yanoventa y cinco, estamos aquí en Smash Bros. para Wii U y bueno, vamos a echar alguna que otra partidita, ¿no? Ya hacía tiempo que no subía ningún vídeo de YouTube, desde el vídeo del Tao Jim no sé si lo habréis visto, si no lo habréis visto, pues lo dejaré aquí en la descripción del vídeo el link para que vayáis, o bueno, metedse en mi canal y lo buscáis es de los últimos que he subido Bueno, quería comentar una cosilla mientras que estoy aquí toqueteando todo esto quería comentar que tengo varios planes para el canal y uno de ellos es empezar sé que somos pocos suscriptores, somos poca gente, ¿no? que no tengo muchas reproducciones, las cosas como son soy realista, hay que ser realista en algunas cosas y estoy, desde luego, hay que hacerlo muchas reproducciones no tengo y a lo mejor no vale la pena pero bueno, me gustaría intentar empezar una serie de Zombie U de juego tan famoso de Nintendo no he grabado una de Zombie U, yo ya me lo he pasado en dificultad normal en el modo normal de juego ya me lo he pasado y bueno, he decidido vamos a grabar la serie, ¿no? ya que me lo he pasado y eso pero no va a ser en modo normal ¿vale? no va a ser en modo normal lo grabaré en el modo superviviente creo que se llamaba así no, la teoría mismo en el modo superviviente que si no sabréis de que va exactamente ese modo pues consiste en que solamente va a tener un superviviente y la serie durará hasta lo que dure el superviviente y muero pues ahí se acaba la serie, punto entonces me gustaría probar a ver que tal iría eso creo que es una buena idea bueno, a lo mejor ya muchos youtubers habrán eso lógicamente pero sinceramente me da igual yo no me fío en los demás me fío en lo que hago yo y punto también tenía ganas de grabar algo de Macbro lo tengo desde hace ya un mes y medio, dos meses y no había grabado nada, 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 nada de Macbro no sé por qué tenía ganas pero no, nunca me he puesto a grabar no soy, no soy, la bomba aguando pero tampoco me considero mal ahora estoy haciendo esto y me voy a meter aquí la paliza y me queda fatal pues eso, lo dicho que me interesaría empezar esa serie de Zombie U no sé ya que tengo el juego y me lo he pasado y más o menos sé lo que hay que hacer sí, podría decir es poco de trampa pero bueno también es cierto que voy a jugar al modo superviviente no voy a jugar a dificultad normal si jugara a dificultad normal ya es para pegarme un tiro vamos, ya es para decirme qué haces, desgraciado eso ya no vale en realidad no vale vos tuve bien celos y a veces es para la gente que ya sabe pasar juego y se lo pone como un reto lo veo bastante difícil la verdad, eh pero, pues probad no creo que pasa nada la verdad que cuando yo jugué la partida normal tampoco perdí tanto sufririente, eh o sea perdí 13 vale, tanto, bueno no lo considero tampoco mucho pero tampoco lo considero para decir considerarme el puto maestro de Zombie U vamos pero que sí es cierto que no es un número malo el motivo, bueno el principio, principio iba bastante bien no me costó mucho sobrevivir con los primeros supervivientes pero, pero me mataban básicamente porque me cogían y como aún no tenía yo el... no, bueno, se llamaba la... panacea, no, panacea es lo último que busca, creo, bueno no tenía yo la jeringuilla esa para evitar que te muerda el zombie directamente claro, pues entonces me mataron dos veces, creo, ahí hasta ahí me iba perfecto o sea sobreviví muy bien alguna vez que me intentaban coger pues bueno, lo avisaba pero llegó el momento aquí alerta de spoiler lo pondré en la pantallita alerta de spoiler, alerta de spoiler bueno llega el momento en el que estamos en los juegos del tío ese que está todo colgado que te dice vamos a jugar a los juegos vamos a tener que sobrevivir ahí me mataron de veces lo que no está escrito porque claro te quitan todo tu equipamiento no tienes nada no hay que tener una pistola luego varios zombies blindados y ahí pues a partir de ahí cuando ya empecé a perder todos, todos tengo una pistola superviviente el vuelo y después de eso ¡uhuuu! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Tío! eso me pasa por hablar sobre el tema que no tiene que ver con el vuelo mierda pues ya verás tú la paliza que te mete ¿te qué gusto? ahora voy a concentrar bien ahora voy a concentrarme un poquito esto es revancha, tío revancha quiero la revancha esto no me gusta me cago en todo uno contra uno venga, a tope ¿era posible? el traje me da igual a este mismo o a este otro venga, Shato el mapa no sé cuál pone aquí no sé, es que el mapa está poniendo venga, aquí mismo cuadrilátero aquí es tu y yo solo es tu y yo nadie más ¡oh yeah! jodula las cosas como Dios aquí Aquí la inteligencia artificial Está bien esa, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Tanto no hay bloqueo, ¿eh? El contra-ataque ¡Joder! ¡Ella, tío! Esto empiezo a ganar ¿No hay que ellos? Señores, esto lo ganaré ¡Ella, tío! ¡Ella, tío! ¡Nagotó! ¡Wah! ¡Toma, toma! ¡Ella, ya, ya, ya! ¡Antoní ven, voy a pensar ¡Mía de tapatí! ¡Coyó! ¡Wah! 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 ¡Joder, tío! ¡Wah! ¡Ah, tío! ¡Pues la verdad! ¡Fuh! ¡Demasiado! ¡Han pensado que te cagas de mal ¡Han pensado que te cagas de mal! ¡Han pensado que te cagas de mal! ¡Han pensado que te cagas de mal! ¡Han pensado malo de laia de nivel 9! Que llega un momento que te lo esquivas todo Pero de una manera flipante Que tú dices, si es una persona normal, no lo esquivas ¡Toma! ¡Toma! ¡Vaya, fuera! ¡O sea! ¡Vamos, leyes! Confío en sí Confío en tu oscuro Confío en tu espada Y luego en tu arma para utilizarla y tu habilidad es primal para el combate me había vendido ahí ah, otra cosa que os he olvidado comentaros lo de las series de... del señor Castellanos, de Evil Within no la continué porque se me hizo imposible porque la verdad no tengo un ordenador muy bueno y básicamente el ordenador que utilizamos en casa pues lógicamente es para todo el mundo bueno, vamos, lo utiliza todo el mundo de la casa entonces bueno, o cada uno tiene sus cosas, metí en el ordenador y lógicamente se peta de la memoria y el problema básicamente fue por eso sobre el espacio que tenía yo en la tarjeta de memoria del ordenador no tenía espacio para seguir guardando vídeos y los vídeos ya empezaban a empezar mucho luego ya el programa de edición no me iba claro, tira mucho digo, lo voy a tener que dejar luego también la capturadora como yo utilizo la vermedia en mi gamer portable creo que se llama en mi canal tenéis un vídeo sobre la morphing gayser wow, se me ha quitado ahí, tío bueno, pues tengo allí un vídeo y la grabo, yo los vídeos que grabo lo grabo con la tarjeta SD y entonces bueno, pues los vídeos aparte de no poder grabarlo a la máxima calidad pues los grabos, muchos de los vídeos se quedan guardados en lo que era la tarjeta de memoria y no tenía espacio tanto como en el ordenador como en la tarjeta de memoria entonces decidí, vamos a dejarlo porque la verdad yo tenía muchas reproducciones que sí, que había algún que otro suscriptor que lo veía la verdad, cuando yo dejé de subirlo me preguntó el suscriptor y digo, ay, ¿por qué no dejé de subirlo? y digo, mira, por esto y entonces bueno yo lo siento por él la verdad porque el chaval pues me seguía en los vídeos comentaba alguno que otro y bueno, pues eso me gustaba ya que tú decías, bueno, pues mi trabajo sirve para algo ya hay alguien que lo está viendo pero claro, no valía la pena tener todo eso y luego problemas a la hora de editar imposible se me hizo imposible y digo, vamos a dejarlo a ver que podemos el juego ya lo he terminado lo terminé al final con José de todos modos y bueno, ya que vamos a empezar la aventura vamos a acabarla juntos, ¿no? entonces bueno, el juego ya en el pasado la verdad, me ha encantado el juego, una historia muy buena si no queréis saber nada del final pues no voy a contar nada de todos modos, ¿no? pero un final bastante bueno vale, mi opinión bastante bueno creo alerta de spoiler un pequeño spoiler creo que es un final abierto la verdad me gusta el juego, creo yo creo que es bastante evidente que es abierto el final, vaya nooo tío, contraataque oh cago putito bueno, ha sido un buen combate ha sido un buen combate hace mucho tiempo que no juego, tío la verdad llevo una semana muy liado haciendo cosas y no he podido hacer nada uh, el Facebook me están hablando me están hablando por el Facebook por favor estoy grabando bueno llevamos ya 11 minutos vamos a otros más, sí vamos a otros más con un personaje que no sepa manejar pues de lo bueno que soy oh oh soy eh oh flipante a ver, a ver, a ver, a ver palutena, venga vamos a ver más normal nivel 9 con palutena, no sé si hacerlo, pero bueno jajaja, me la estoy jugando me la estoy jugando bueno, vamos allá tengo varias partidas también grabadas en Smash Bros tengo una con pin sombrío un combate uno contra uno bastante chulo si eso lo subiré pero bueno, por separado sin comentar para que veáis bueno, que de vez en cuando he hecho partidas buenas no estoy muy aficionado a los juegos de Smash bueno, sí, sí, a los juegos de lucha sí, sí, aficionado pero a los que son los Smash sí me gustan si no, no me los voy a comprar únicamente pero que no es mi no me desvelo mucho con los juegos estos ¿sabes? veis, a los Montekin Thor Calibur estos juegos sí, pero pero no creo que no me da mucha atención a ver, me llama mucha atención paquiciarme, ¿no? a ver si me gusta pasar alguna contrapartida con el agullo una partida igual que igual que pasa con Mario Kart ahora algunas contrapartidas están bastante bien la verdad wow, vamos señores, no sé por qué puede que a alguna gente le siente mal pero de verdad, a un chico no lo soporto que sí, que es de los buenos bueno, al principio no era bueno pero bueno, que sí, que es de los buenos personajes de los buenos conocidos de Nintendo todo lo que tú quieras, pero ah, no aguanto, no soporto a los personajes y era algo que yo digo que ven corte toma pues ven corte vamos jodió venga, vamos allá dos vidas bueno quedé bien wifi no estoy subiendo por lo que ya me he contado aparte de la memoria esto también el programa de edición se me lagueaba mucho lagueaba, perdón se me cerraba el programa se me... se iba, se iba y digo que va, no puedo lo tuve que dejar me habría gustado terminar la serie pues sí, ya que se empezó la serie pues lógicamente me había gustado terminarla la verdad y luego también se hacía mucho muy pesado a la hora de editar básicamente, espero que esto no me sienta mal a José pero ustedes no sabéis lo que es tener que recortar de un vídeo una hora de muerte solamente o sea el chaval lo dice también que le cuesta jugar algunos juegos que no se le da muy bien como todo el mundo, ¿no? todo el mundo no se le puede dar bien todos los juegos a mí ya de luego vamos no se me da bien todos los juegos ni de coña eso ni a mí ya nadie entonces claro a él le costaba ufff moría un montón de veces luego editando me tiraba horas y horas editando los vídeos luego para tener estos problemas luego no tenía reproducciones apenas pues las cosas gozó eso, bueno pues puede llegar a desanimar a mí no, yo no me desanimé pero que si dije vamos a dejarlo aquí y no vamos a continuar porque no vale la pena lógicamente un trabajo que se puede decir tirar la basura, ¿no? a poco se ha tirado la basura lo que he dicho antes había gente que lo veía además pero se podría decir que medio tirar la basura el trabajo, ¿no? bueno, me voy a concentrarme un poquito que antes por no concentrarme me han matado porque estaba básicamente mirando el móvil porque yo grabo con el móvil la voz yo me grabo la voz por separado no tengo micro ni nada entonces con el móvil mismo digo pues me grabo la voz con el móvil y estaba mirando el móvil miro en la pantalla y digo hostia que me he caído y encima con el chun y ahí va para el suelo y digo hostia que me he caído otra cosita también estoy bastante interesado me gustó bastante la experiencia de grabar el vídeo de Tao Jin nos lo pasamos la verdad muy bien me gustó bastante como quedó también algo urgente que tengo que hacer es comprarme una cámara nueva desde luego una cámara nueva porque esta cámara tiene mucho tiempo y se nota se nota ahí la verdad oh ¿Qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? tío oh dios mío que tonto tío, me he matado yo solo fatal fatal, los tres combates perdidos los tres combates perdidos bueno, no pasa nada ya me he quedado limpio ya he subido algo de más bro pues toma ahí tenéis más bro espero que hayáis pasado un buen rato bueno, por lo que estaba terminando de contar y es que me interesa bastante seguir grabando vídeos de ese estilo o lo que son cortos o son vídeos así en cómicos que os pueden llegar a gustar de Tao Jin la verdad fue el motivo del vídeo de Tao Jin fue porque era un trabajo de economía o en una historia y dije, bueno, vamos a hacer un vídeo así lo hicimos y la verdad que bastante bien a mí me gustó bastante el resultado tiene sus fallos lógicamente no somos actores ni somos profesionales de esto pero que sí tiene sus fallos y bueno pues eso que empezaré a grabar Soundview una serie esta que quería grabar lo de David Weiss ya lo he explicado el problema ha sido básicamente ese y luego esto que también nos gustaría seguir grabando algunos cortos ya tenemos unos que otros pensados comprar otra cámara urgentemente hace falta otra cámara con mejor calidad porque para ese tipo de vídeo hace falta más calidad desde luego y bueno pues espero que os haya gustado el vídeo yo me lo he pasado bien aquí hablando con ustedes bueno, con el móvil pero el mensaje va dirigido a ustedes aunque haya perdido los tres combates me he quedado bien me he dicho bueno, hay buenas tres partillas aquí tranquilito hablando con vosotros y bueno espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado los combates un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo